La Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz informó que el trabajo de carga se redujo en un 50% debido a las medidas restrictivas de prevención que asumió Bolivia. Los transportistas ya no cuentan con los insumos básicos, tampoco cuentan con el apoyo logístico en las carreteras, en las fronteras, en los países vecinos, y se nos dificulta de sobremanera poder efectuar ese servicio y evidentemente nosotros como sector requerimos que el Estado vea la forma de garantizar para que este servicio continúe y no provoque un desabastecimiento a nivel nacional. Piden al gobierno pueda regularizar el trabajo de las navieras debido a las multas que se acumulan día a día en los puertos. Ante esta emergencia sanitaria que es a nivel global debe tomar una posición firme, siendo que nosotros como transportistas no vamos a efectuar el pago de estas sobre estadías, es una decisión de todo el sector, por tal motivo pedimos que la Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas determine una resolución donde se obligue a las navieras a recibir los contenidos en Bolivia o directamente cortar el cobro de sobre estadías. Caso contrario, el transporte pesado no va a efectuar en ningún tipo de transporte para la próxima semana. Los transportistas garantizan el abastecimiento de productos de primera necesidad si existe el apoyo del gobierno.